Estos versos que compuse son hombres de verdad Ya demostrado con hechos se han sabido rifar El apellido de flores lo ha sabido levantar De los contras y gobiernos me he sabido defender No tengo mucho cerebro y se hacen las cosas de bien Soy chapito de lo grande, eso ya lo demostré Aquí andamos en el cuadro y donde sea nos rifamos Gente de la mochomera que arremanguen los contrarios Mi cuerpo está que brinca para luego de tomarlo Que me toquen mis corridos, el zapato lo editó También esa del bataco y el agarre en el burrión Pero lo que sí le digo, no sabe más Dios A los compas ponche y veinte, siempre lo llevo en mi mente A ellos allá no lo sé, se los encontró la muerte Intentaron escaparse, no pudieron defenderse Camino poco a poquito, me lo voy hacia adelante Quiero mucho a mi familia, de ustedes nunca me olvido Diosito que me lo cuide, hace días que no lo olvido Ya me voy, ya me despido, de mi ronchito querido Soy de Berito Amoa, y flores mías me las llevo Pero soy más conocido como inventado chapito Sale pues ahí quedamos, saludos para toda la gente de Bamoa Como no va a seguir